Alondra, Granados Hubo orgullo para mí por dar otro año pasivo de la conocida de campeones nacionales haber ganado mi pueblo, creo que le da mucho más peso haber ganado otra vez con mi hermano y su hermano Alejandro Para mí es una de las que más valen porque no estoy en gran parte del año acá en el país debido a que soy en España y vengo, únicamente se puede decir que vengo de España a correr este campeonato y no ganarlo sería algo desmotivante Estos dos generaleños se proclamaron campeones nacionales sub-23 de ciclismo de ruta el fin de semana tras cruzar de primeros la meta en la comunidad de Mollejones en Platanares Este título 2024 también significó el bicampeonato para ambos Es bastante, ha sido un año duro y bueno, creo que todos los años todos tienen su momento, ¿verdad? Pero yo estoy sin duda como que me da ese golpe extra de confianza la verdad es que tenía un poquito desmotivada no se me estaban dando los resultados que yo quería y bueno, hoy por dicho se me dio Desde la salida se había hablado que si estábamos todos juntos a la cuesta los compañeros que vinieran ahí tenían que ir a fondo desde el inicio de la cuesta y así fue y bueno, así empezando la cuesta decidí yo tomar la batuta como dicen y me puse mi propio ritmo hasta básicamente como faltando dos kilómetros y medio En femenino Alondra fue la primera, Fiorella Zamora segunda y tercera Sofía Quirós Sin duda, primero que todo, mi mamá en el cielo creo que yo estaría muy contenta y seguro que está muy contenta desde el cielo apoyándonos a mi familia y bueno, creo que principalmente a mí también solo yo sé cuánto me sacrifico y cuánto esfuerzo hago para estar hoy aquí en forma En masculino sub-23 Alejandro Granados fue primero Emanuel Castro también de Pérez Celedón fue segundo y tercero Jackson Ledesma Para la familia allí, es la mayor recompensa para mi padre que me apoya y siempre hace lo posible para que yo corra y se repita en España y aquí también Los hermanos Granados, Alondra y Alejandro pusieron en lo más alto el nombre de Pérez Celedón en el ciclismo de ruta Sub-23